el domingo y se conoce que los efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, DIPROVE, llegaron hasta una vivienda aparentemente deshabitada, guiados por la ubicación de un GPS instalado en el vehículo. El motorizado recuperado es una camioneta doble cabina de color azul y de marca Chevrolet, valuada en 70 mil dólares y que estaba estacionada en el patio del mencionado domicilio, ubicado en el barrio central del área urbana de San Julián. Al ver la presencia policial, los vecinos de la zona se aglomeraron y al enterarse del origen de la camioneta, ellos mismos procedieron a ayudar a sacar el motorizado a empujones. El propietario del vehículo llegó desde Chile junto a un diputado chileno, Sebastián Videla es el parlamentario, quienes acompañaron este operativo policial. La camioneta fue trasladada finalmente hasta Santa Cruz, capital, donde se realizó posteriormente la entrega oficial. El comandante departamental de la policía, coronel Eric Olguienes, realizó la entrega de este vehículo reportado como robado en Chile y que fue encontrado en San Julián a su propietario Humberto Durán, que llegó acompañado de un parlamentario chileno. Agradeció el trabajo de la policía y se mostró contento. El día de hoy estamos entregando un vehículo a su propietario y lo más importante es la coordinación que existe a nivel cancillería, a nivel estado, que nos permite conocer las denuncias. Tras un operativo policial realizado en el municipio de San Julián con la presencia de un diputado chileno, quien llegó al país para recuperar un vehículo que tenía reporte de robo en dicho país. Hoy, la policía hizo la entrega del motorizado robado a su propietario, Humberto Durán, quien agradeció a las autoridades bolivianas por el apoyo brindado tras la recuperación de su vehículo. La verdad es que me voy con una muy buena sensación y esto gracias al comienzo, como siempre he venido diciendo hasta de un momento hasta ahora, yo creo que este es un comienzo de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Hace cuánto usted la tenía que traer a esta camioneta? Desde abril de este año, a comienzos de abril de este año, pero no estaban las instancias para poder llegar a esta final feliz, digamos. ¿Cómo fue que usted se enteró de que la camioneta estaba en nuestro país, en Bolivia? Porque siempre estuvo monitoreada. Originalmente esta camioneta trae un sistema de ubicación de que es muy difícil que pueda ser vulnerado y en este sentido faltaba el apoyo. Faltaba el apoyo, digamos, siempre nosotros supimos dónde estaba la camioneta, pero cómo llegar a eso, cómo llegar a poder recuperarla. Y yo creo que estas situaciones, estas instancias que se han estado dando paralelas entre los gobiernos, yo creo que vamos a llegar, este es un comienzo de algo bueno. Por su lado, el diputado chileno Sebastián Videla señaló que aún falta por recuperar cuatro mil vehículos que habrían sido robados de su país. Por lo tanto, él volverá a Bolivia para continuar con este trabajo de recuperación de vehículos y poder entregárselos a sus propietarios en Chile. Extraoficialmente hay más de cuatro mil, ya hoy día se recuperaron acá y seis, más la camioneta, en Potosí se está recuperando uno, en La Paz otro. Así que durante la noche seguramente vamos a tener una cifra importante de recuperación de vehículos. ¿Se va a trasladar hasta la ciudad de La Paz, diputado, para hacer el trabajo coordinado también? Respondiendo a tu pregunta, vamos a visitar La Paz, Ururo, Potosí. Cada rincón de Bolivia vamos a recorrer, donde hayan denuncias, vamos a estar presentes ahí para poder tener esto, este documento de poder recuperar el vehículo y llegar a Chile con vehículos que han sido robados y, por supuesto, bolivianos también estafados y ojalá que no siga sucediendo esto. El comandante departamental de la policía en Santa Cruz, el coronel Erick Olguín, manifestó que son seis los vehículos recuperados que fueron robados en Chile, internados al país y comercializados en las provincias. Están haciendo las gestiones y coordinando con las autoridades chilenas para devolverlos a sus propietarios. Los vehículos de alta gama ya tienen inclusive rastreadores instalados de fábrica. En este caso, este vehículo tiene esas características. ¿Y estos otros que estamos viendo? Estos han sido recuperados a través del seguimiento y ha habido un cruce de información. En provincia nosotros tenemos las unidades o direcciones provinciales de DIPROVE. Entonces, ellas, el trabajo que desarrollan es precisamente de la verificación de los vehículos que se encuentran circulando en la zona. Y producto del peritaje y la revisión del número de chasis y otras situaciones, han podido identificar que estos vehículos que estaban en provincia tenían denuncia de robo en Chile. Entonces, ya se ha cursado el informe a través de Cancillería al Consulado de Chile para que ellos en su país puedan ubicar a los propietarios de los mismos. Aquí en Santa Cruz tenemos, aparte del vehículo que ha sido entregado en este momento, tenemos seis camionetas y vagonetas que también tienen que ser entregadas a Chile. Nosotros estamos coordinando la información, sabemos que son vehículos que tienen denuncia y estamos esperando de que, obviamente, los interesados, en este caso los propietarios, se constituyan para poder llevar estos vehículos a su país. El trabajo que estamos realizando con la Cancillería, con el Consul de Chile, es precisamente el cruce de información para poder ubicar en Chile a los propietarios de estos vehículos. Cambiamos de tema, hablemos de la presencia del presidente del Estado, Luis Arce, en el marco de la tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC desarrollada en Bruselas, en Bélgica. Y es que en el inicio de la cumbre de la CELAC, el presidente Luis Arce fue recibido por Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y Charles Michel, que es presidente del Consejo Europeo. El presidente Luis Arce hizo su intervención este martes, donde expuso la propuesta de reactivación económica para encarar las distintas crisis globales. En ese marco, uno de los temas centrales es precisamente la reactivación económica que se tiene como propuesta planteada desde Bolivia. El presidente Luis Arce tuteó sobre este encuentro en Bruselas. De esta manera se expresó el primer mandatario del Estado. En el marco de la tercera cumbre de la CELAC y la Unión Europea en Bruselas, nos reunimos con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Trabajamos en una agenda comercial común y la ejecución de estrategias de inversión que profundicen la integración en beneficio de nuestros pueblos, tuiteó el presidente Luis Arce. También en el Twitter del presidente Luis Arce se posteó la fotografía y esto es lo que mencionaba el mandatario. Iniciamos en Bruselas la tercera cumbre CELAC de la Unión Europea con importantes metas para encarar los desafíos globales que amenazan a la humanidad con base en nuevos enfoques de integración en condiciones de igualdad y complementariedad. Es lo que escribió el presidente Luis Arce también en el marco de este encuentro internacional. La tercera cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Y hoy el presidente del estado Luis Arce participó en la cumbre de los pueblos. En su intervención pidió un diálogo sincero, franco, sin imposiciones entre América Latina y Europa. Nos volvemos a encontrar en medio de una crisis económica, financiera, climática, alimentaria, medioambiental, hídrica, energética, agravada por la crisis de salud. Un resultado de la pandemia del COVID-19. El destino de los pueblos, de nuestra América Latina, de la propia Europa, es hoy más que nunca un destino común e inquebrantable. En la medida que respetemos el derecho soberano de nuestros pueblos a elegir el sistema político que a los más nos convenga. América Latina y el Caribe y muchos países apuestan por el mundo multipolar, multiséptico y antiegemónico. Es una decisión soberana de nuestros pueblos que Europa y el resto del mundo deben respetar. América Latina y el Caribe necesitan apoyarse mutuamente con Europa para salir adelante ante retos y desafíos comunes. Pero para ello es imprescindible un diálogo franco y sincero, sin condiciones ni imposiciones. Si vamos a salir juntos, Europa y América Latina y el Caribe, lo haremos con todos nuestros hermanos. Basta ya de exclusión, sectarismo e imposiciones imperialistas. América Latina y el Caribe es una sola y para nosotros, todos los pueblos cuentan igual. A propósito de su participación en la Cumbre de los Pueblos, el presidente Luis Arce también se pronunció en su cuenta Twitter. Orgullosos de participar de la Cumbre de los Pueblos 2023, paralela a la tercera cumbre CELAC de la Unión Europea en Bruselas. Que sea el diálogo, la diplomacia de los pueblos y la paz, las que desplacen a las lógicas guerreristas. Elevemos la voz para luchar por un mundo como territorio de paz. Luchemos por una sociedad libre de toda forma de explotación, dominación y discriminación. La unidad es lo único que nos garantiza el camino a la victoria. Que vivan los pueblos de nuestra América, que vivan los pueblos de Europa, tuiteó el primer mandatario. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que también se trasladó hasta Europa para participar de esta cumbre, también tuiteó. Escribió lo siguiente, nos trasladamos a Europa para ser partícipes de la Cumbre de los Pueblos 2023 en Bruselas, Bélgica, a invitación de Manu Pineda, co-coordinador del grupo para la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Integraremos el grupo de panelistas de la Conferencia Internacional sobre Nuevas Formas de Guerra Sucia en América Latina para difundir el significado de nuestro proceso de cambio. Exponer la resistencia al golpe de Estado en el 2019 y compartir los retos y logros de la revolución democrática y cultural en el Estado plurinacional de Bolivia, escribió el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Vamos a cambiar el rumbo de la información, la violencia contra las mujeres que no para y otro caso de agresión brutal a una mujer. Una mujer fue brutalmente golpeada por su expareja en un alojamiento ubicado en el cuarto anillo de la avenida Centenario. Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad. El hecho se registró este pasado domingo y la víctima fue golpeada y pateada varias veces en el suelo. Estas son las imágenes que ahora analizan la fuerza especial de lucha contra la violencia, la brutal golpiza de este sujeto a su pareja. Así como lo ven, la patea una y otra y otra vez. La fuerza especial de lucha contra la violencia actuó y aprendió a este sujeto agresor. Sí, efectivamente, la FEL-CB recibe una denuncia el día de ayer a las 20 horas aproximadamente, en donde se suscita un hecho de violencia familiar y doméstica. Cabe recalcar que el caso en síntesis fue atendido en primera instancia por nuestros funcionarios policiales de radiopatrulla, ahora una de la tarde, y obviamente el caso fue trabajado en primera instancia por lesiones en la FEL-CB, razón por la cual es derivado a nuestras dependencias por tratarse de una expareja, en este caso de la víctima. Tenemos que informar a la ciudadanía que el agresor se encuentra en dependencias de la FEL-CB en calidad de aprendido. El caso ya está bajo conocimiento del Ministerio Público, se están haciendo los trabajos de investigación respectivos, como los actas de declaraciones informativas, los certificados médicos forenses respectivos, y obviamente las solicitudes de valoraciones psicológicas para el presente caso. Tenemos que indicar que la víctima sienta la denuncia el día de ayer en dependencias de la FEL-CB, no por violencia familiar, obviamente esta al ser agredida en dependencias de un residencial, ¿no?, en la cual primero, aparte de realizarle golpes físicos, ¿no?, procede también a agredirla verbalmente. A propósito de este caso, el fiscal departamental, Rogel Amariaka, manifestó que se están haciendo las valoraciones médicas forenses a la víctima para solicitar la detención preventiva de este sujeto que agredió con brutalidad a su expareja. Se tiene primero de que se ha conocido por las redes sociales un video en el cual una persona de sexo masculina, de forma desmedida, agrede física y psicológicamente a una mujer. En ese entendido se tiene ya aprendido a esta persona, se están realizando lo que son las valoraciones médicas forenses a la víctima para poder imputar a esta persona y solicitar la medida excepcional de detención preventiva. No podemos permitir que bajo ninguna circunstancia nuestras mujeres sigan siendo agredidas. Acá podemos ver una persona de 25 años aproximadamente, quien ya ha prestado su declaración informativa ante el fiscal asignado al caso, ha hecho uso de su derecho constitucional de atenerse a declarar. Sin embargo, nosotros vamos a imputar a esta persona, vamos a poner ante un juez y vamos a pedir que por 180 días se guarde detención preventiva para continuar con la investigación. Así también, dando las protecciones que corresponde a la víctima de este hecho de violencia que ha ocurrido en nuestro departamento. Acá vemos claramente que hay una dolosidad por parte del agresor. Estamos tratando de evitar estos hechos. Nada justifica el agredir a una mujer, a un niño. Acá podemos evidenciar bajo la verdad material que en el video se ve cómo agrede a esta persona. Por eso la policía ha actuado de manera oportuna, rápida, conjuntamente con el Ministerio Público y vamos a poner ante un juez a esta persona para que vaya a Palmazola, que es donde corresponde.